Música Ya, ya ahorita Muy buenas mis queridos amigas Me encuentro en el municipio de Setakira, Boyacá En el día de hoy Quiero enviarle un cordial saludo Para todos y cada uno de mis amigos A nivel nacional e internacional Un mensaje de paz, de amor, de fe y de muchas bendiciones Para todos Y a continuación me dedico hacia Monumento, representación del campesino En el municipio de Setakira, Boyacá Bueno, mi padre es muy bonito este parque Las imágenes de los cantos rondados Entonces aquí nos dirigimos A donde está el monumento Me encuentro por aquí Con un gran amigo Muy buenas tardes Juan Pablo es un placer tatuado Bueno, Juan Pablo De estas, de esas tierras de Setakira, ¿de qué edad es usted? Soy de Patanoba Patanoba, Guajaliente y Gajal También participa usted Igualmente de esos placer tatuado Sí, señor Mire, yo tengo que mostrar algo de Setakira Hagámonos como para la parte de, hacia el frente del monumento Es una bendición de Dios Un municipio como el de Setakira, Boyacá Señor presidente del comité de campeón De aquí en esta región Cuéntanos, ¿por qué Setakira se llama La Tierra de la Quilebra? Yo pienso que Desde mucho tiempo Desde la historia Indígena Historia de los chipchas Y de los chipchas De ahí para acá Había mucho Poderoso Por eso Por eso Y La Tierra de la Chica Setakira Claro, Setakira es uno de los municipios Pues El municipio turístico De la provincia de Legupá Es el municipio Número uno Del turismo Sí, claro Setakira es la capital turística De la provincia de Legupá Bueno, Juan Pablo Muchísimas gracias Por haberle regalado Un ratito de su tiempo Que Dios lo bendiga Y Dios bendiga A los campesinos De estas hermosas tierras De Boyacá Y del departamento de Boyacá Igualmente a Víctor Hugo Pues Invitar nuevamente Que sigamos trabajando Unidos aquí por Setakira En Setakira y Rosal En Patria Chica Muchas gracias Tenga un buen día Bueno, muchas gracias Bueno, y una imagen Regalamos Una imagen De parque Por todos los sectores A Panadá Muy bonito Y aquí mira Una observación Muy hacia el frente De allá De Una observación Hacia allá Hacia el frente De la imagen Del campesino La representación De los campesinos Colombianos Aquí de estas hermosas Tierras Boyacén Bueno Mis queridos amigos Ha sido un verdadero placer Haber hecho este video En el día de hoy Quiero desearles Muchas bendiciones A todos La cordial invitación Para que se suscriban A mi canal Y miren los videos Que hago En Youtube Me encuentran como Victor Hugo Sabor y Canto Campesino Una feliz tarde Para todos Y yo los bendiga Chao, chao Y yo los bendiga Finisarán Y yo los bendiga Y yo los bendiga